Yo interpreto a Juan Antonio Fuentes, entonces personalmente justamente lo conocí el último día de rodaje. Que fue muy bonito como para poder cerrar un poco como el ciclo y poder cerrar el personaje. Y fue muy interesante poder hablar con él y conocerle. Él estaba viviendo fuera, estaba viviendo fuera y por eso no pude, no tuve la oportunidad de conocerle antes. Él está viviendo en Cuba, sí, 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 y no sé, no sé mucho más. Pero bueno, me miré muchas entrevistas de él, quise ver entrevistas de él para empaparme un poco de su energía. Pero más que de su energía, porque al final la película tiene gran parte de ficción. Conocer un poco su historia, de dónde venía y qué había podido ser para él el hecho de estar en el grupo y de vivir esa época. Sí, él lo recuerda desde un lugar súper precioso, súper bonito. Está muy entusiasmado de haber podido vivir esa experiencia y en su momento él, yo creo que dentro del grupo también era como él desbordaba luz. Una persona ya en su momento como muy libre, entonces para él formar parte de un grupo donde se manifestaba tanto esa libertad, pues, joder, él se sentía como en casa, vamos. Yo no conozco a Luis personalmente, pero sí que pudimos hablar antes de empezar a rodar y me contó cómo lo había vivido él, me mandó fotos de la época que no estaban publicadas y bueno, y me contó un poco, pues eso, cómo lo había vivido, que para él había sido muy especial, que lo había disfrutado muchísimo y que, pues, fue un batacazo cuando los hechos ocurrieron como ocurrieron, ¿no? Que es normal, creo que para todo el mundo habría sido duro. Entonces él sí que me contó que, porque nació de él, que, pues, que en ese momento su relación se vio muy afectada, no se entendieron bien, no se llevaban bien. A día de hoy y tantos años después no sé cómo estarán, la verdad. A día de hoy y tantos años después no sé cómo estarán, la verdad.